En democracia, los contrapesos al poder político son necesarios para impedir el autoritarismo, para supervisar a los gobernantes, combatir la corrupción y para garantizar las libertades así como el sano ejercicio de la pluralidad. Sin embargo, a un año del supuesto cambio de régimen, en nuestro país atestiguamos cómo la clase política que llegó al poder con la bandera de la democracia, el liberalismo y la pluralidad, se dedica a debilitar los contrapesos. He utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Hoy, tal como ocurría con los regímenes anteriores, el gobierno controla el Congreso, además controla el poder judicial y organismos como la CNDH a través de la imposición de militantes del nuevo partido hegemónico, e incluso debilita instituciones como el INE a través de severos golpes presupuestales. Por si fuera poco, los partidos de oposición son incapaces de impulsar una agenda propia, se limitan a reaccionar ante la agenda del gobierno y generan un discurso tan polarizante como el que dicen combatir. Parecen ignorar las lecciones de su debacle en las elecciones de 2018 por un bien ganado desprestigio ante los ciudadanos. En este contexto, ¿qué hacer? ¿Cómo generar un contrapeso al poder? ¿Cómo posicionar agendas, demandas y reivindicaciones alternativas al discurso hegemónico? Hace exactamente un año vio la luz este proyecto periodístico con el objetivo de poner en manos de sus lectores contenidos que les permitieran no solo informarse, sino comprender el contexto del acontecer nacional. Hoy, a exactamente un año, el mayor aprendizaje es que el arma más poderosa para hacer contrapeso al poder hegemónico es la información, el análisis y el conocimiento. Ante los otros datos están los datos duros. Frente a la simulación democrática está el desenmascaramiento del autoritarismo. Contra el falso discurso del cambio está la denuncia de la corrupción y el engaño. Y ante las promesas de cambio está el señalamiento del gatopardismo. Pero sobre todo, ante el control hegemónico de la agenda política está la invitación a pensar qué proyecto de nación queremos. Contrapeso ciudadano es y seguirá siendo un esfuerzo de construir un proyecto de nación plural, democrático y tolerante. Gracias. Gracias.